Amigos de Mapa Geopolítico, feliz viernes para todos y es 13 de septiembre. Vamos a revisar las últimas notificaciones que hemos incluido en el mapa. Bastante trabajo el día de hoy para tratar de actualizarlos, ¿no? El frente, bueno, sigue moviéndose en el área de Kurdas. Formaciones ucranianas han intentado llegar hacia la retaguardia del contingente ruso, que según las fuentes ucranianas, los rusos movieron hasta 40 mil tropas para avanzar hacia la zona del Ubi Movka. Vamos a revisar todos estos detalles. Bueno, vamos a revisar los ataques en la retaguardia ucraniana. Hubo ataques con drones, geranios en varias zonas en el territorio ucraniano. Exactamente en el área de Chernigov, allí se atacó el aeródromo de Neskin. Vamos a ver este aeródromo. Creo que es la tercera vez que mostramos este aeródromo en la región de Chernigov. Acá fue atacado este aeródromo y sabíamos de esto porque allí, en ese aeródromo, luego del ataque, llegó el Servicio Estatal de Emergencias Ucranianas. Es el único dato que tenemos respecto a este ataque con drones en el área de la región de Chernigov. También hubo ataques en la región de Ivano-Franquís, en el oeste ucraniano. Tenemos los datos exactos, las coordenadas exactas, a donde llegaron estos drones kamikaze, que eran dos de largo alcance, en la ciudad de Jalich. Allí llegaron exactamente a un centro de almacenamiento de combustibles, exactamente este que vemos acá. Y acá también vemos las imágenes de los bomberos ucranianos tratando de apagar ese incendio. Cuatro o cinco horas después lograron extinguir las llamas en este territorio de estos almacenes de combustible en la región de Ivano-Franquís. Se confirmó la información de que las tropas rusas trabajaron con la ayuda de drones de ataque de largo alcance contra uno de los objetos de Kiev en la región de Ivano-Franquís, un depósito de petróleo en la ciudad de Jalich. Así lo indican los reportes desde esta mañana. Estos ataques fueron en la madrugada de hoy, el 13 de septiembre. Vamos a revisar otros ataques en el área de Viniccia. No tenemos muchos detalles sobre estos ataques en la región de Viniccia. También los drones volaron hacia el territorio de Nikolaev. Y quiero aclarar algo. Todas estas fuentes que hemos hoy, o que estamos conversando respecto a los ataques de los drones geranios en el territorio ucraniano, son de fuentes 100% pro-ucraniano. También hubo ataques según fuentes ucranianas abiertas y canales de Telegram. Sobre todo tenemos un ataque reportado en el área de Tuzla. Acá tenemos el área de Tuzla. Veamos qué nos dice este reporte. En la región de Odessa se producen varias explosiones en distintos intérvalos de tiempo. Uno de estos objetos fue destruido por las armas rusas. Los drones kamikazes eran dos. En la aldea de Tuzla, al suroeste de Odessa. Según algunos informes desde esta área, la parte ucraniana ya había intentado atacar objetivos en Crimea con la ayuda de fuerzas navales, drones y vehículos aéreos no tripulados. Así pues, todos estos reportes de ataques con drones geran dos fueron, o hemos extraído, esta información de fuentes 100% ucranianas. Sin embargo, las autoridades de la Fuerza Aérea Ucraniana nos dicen que derribaron 24 de 26 drones del tipo geranios en la madrugada de hoy. Entonces, todo el servicio de emergencia que se movilizó en Chernigov, el incendio en el área de Ivano Franquis y todas estas explosiones en el área de Odessa y Nikolaev, bueno, fueron producto de la imaginación de las autoridades ucranianas. Bueno, vamos a seguir revisando. Miren, quiero revisarles esta información porque esto lo dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que se había producido un intercambio de prisioneros de guerra con la parte rusa. Según sus palabras, la parte ucraniana recibió 49 militares. Tenemos entendido que Rusia también recibió 49 personas, en su mayoría reclutas capturados durante el inicio de la intervención de las operaciones militares ucranianas en la región de Kursk. O sea, tenemos un intercambio de prisioneros bajo la fórmula 49 por 49. Vamos a revisar unas informaciones que tenemos acá. Queremos compartirlas con ustedes. Veamos esta información. Berlín confirmó su posición invariable sobre la transferencia de misiles Taurus. Aquí recordemos que estos misiles Taurus tienen un alcance de hasta 500 kilómetros. A pesar de las repetidas solicitudes de Zelensky, Alemania no tiene la intención de cambiar su decisión a denegarse a suministrar misiles de crucero Taurus. Así lo informó el gobierno alemán. La discusión entre Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la posibilidad de ataques profundos en Rusia no se refiere a las armas alemanas. La decisión sobre suministrar misiles Taurus a Kiev permanece sin cambios, dijo el comunicado del gobierno alemán. Tenemos otra información que queremos también compartir con ustedes. Se trata y es el encabezado. Dice lo siguiente, el dinero y los recursos y la avaricia de la energía barata pueden más que las sanciones. Fíjense esto que conmocionó a los opinadores de oficio en toda la Unión Europea. Mire, el Fondo Monetario Internacional evaluará la política económica de Rusia y hará recomendaciones para mejorar la situación económica por primera vez desde 2021. Y bueno, esto provocó una serie de comentarios malentendidos en toda la Unión Europea en el contexto de las medidas de sanciones e intentos de aliar, de aislar la economía rusa en los últimos años, sobre todo desde el inicio del conflicto. Son más de 12 mil sanciones que la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos intentan con estas sanciones aislar la economía rusa. Pero hay algo que no está claro aquí. El botín vence al mar, así como lo dice el reporte. Y bueno, todo el mundo quiere la energía barata de Rusia. Y bueno, hacia allí van las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y muchos políticos en la Unión Europea están indignados por ello. Bueno, vamos a revisar ahora lo que ha sucedido en el frente, en la línea de contacto. Hubo un ataque con misiles del sistema de lanzamiento múltiple en la zona de Volnovaja. Aquí las fuerzas ucranianas atacaron una mina. Allí tres personas murieron producto del bombardeo en una cantera de piedras en el área sur de Donetsk, en el área de Volnovaja. Ok, allí se produjo ese ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vámonos al frente de Ugledar. Veamos que tenemos, se ha empezado a mover este frente nuevamente. La parte rusa ocupó varios territorios que ya la parte ucraniana había abandonado desde hace unos días atrás. Y bueno, ya se afianzan en esta zona y empiezan a acabar los rusos en esta área entre Solotan y Ivá, entre la zona de Novo Mayosque y la capturada prechistoca por parte de las tropas rusas. Allí las fuerzas rusas avanzaron 4.6 kilómetros cuadrados hacia la dirección de Solotaniva y el frente hacia Velika Novo Circa. Bueno, allí los rusos siguen avanzando y bueno, el frente del área de Ugledar parece que se reactiva luego de unos dos o tres días que no hubo acción en esta área. Mire, acá tenemos el área de Bodiani. Vamos a ubicarnos, acá tenemos el área de Ugledar, ok, se ve claramente. Y esta zona minera de Bodiani ya capturada por la tropa rusa. Bueno, desde allí se lanzó un masivo ataque contra la mina Yuno Don Vazcaya número 3, que es básicamente esta mina que vemos acá. Mire, toda esta área y acá comienza un video para que veamos cómo el ejército ruso lanzó un ataque devastador contra esta mina, contra las posiciones ucranianas allí en esta mina. Muy cerca están los rusos de la mina Yusno Don Vazcaya número 3, que bueno, servirá para seguir rodeando al ejército ucraniano en la guarnición de Ugledar. Masivo ataque. Tenemos otro ataque exactamente en este edificio que vemos acá. Acá se ve claramente y allí vemos el video posiblemente con una munición de una bomba FAC directamente o algún tipo de misil. No se puede ver claramente en el video, pero vemos como los pisos iniciales de este edificio quedaron completamente destruidos y seguramente otro ataque de esa forma llevará al colapso de esa estructura civil. Bueno, eso es lo que está pasando en el frente de Bodiani. Ya las tropas rusas parecen empezar a atacar toda esta zona de la mina Yusno Don Vazcaya número 3 para un posterior asalto de la infantería y los fusileros motorizados que como siempre acompañan la infantería rusa. Bueno, vamos a seguir revisando. Vámonos hasta la zona del frente hacia Curajobo. Tenemos movimiento allí. Miren, ayer les decíamos de un ataque en el área de la penitenciaría número 82, la colonia penitenciaria número 82 al oeste de Hostre. Acá tenemos el video exactamente sucedió en esta zona y acá comienza a rodar el video. En esta área sucedió ese video y bueno, fuentes ucranianas indicaban que este ataque aéreo ruso llevado a cabo contra esta colonia cercana a Selidovo destruyó docenas de militares ucranianos, así como equipamiento militar y municiones. Sobre esto, la agencia está citando fuentes de organismos encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania. Según datos preliminares, varias decenas de militares ucranianos murieron, producto de ese ataque con una bomba FAC, posiblemente mil quinientos que cayó exactamente en esta zona, en la zona de la colonia penitenciaria que está siendo utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania como punto de apoyo y de logística en esta zona. Pero vamos al área de Hostre. Acá tenemos este pequeño asentamiento al sur de Selidovo y muy cerca de Curajobo. Acá tenemos el área de Curajobo. Estamos hablando de menos de cinco kilómetros de distancia de la ciudad de Curajobo. Y bueno, allí las tropas rusas avanzaron allí una cuadra prácticamente. A ver qué nos dice este reporte. Al menos 90 metros más o menos avanzaron las tropas rusas y las batallas se centran exactamente en la zona de la escuela número 24, que es básicamente este edificio que vemos acá. Allí se centran las batallas. Acá lo dice este reporte en la escuela número 24 y en la estación del tren. Allí se centran las batallas en el área de Hostre. Quiero presentarles un video y acá comienza este video y acá ven las líneas por donde avanzaron los fusileros motorizados y las columnas blindadas del ejército ruso. Desde la zona del cementerio podrán ver este lago que ven acá. Incluso acá podrán ver en este video esta presa que vemos acá. Se ve claramente en el video. Y bueno, desde acá los fusileros motorizados, columnas enteras blindadas del ejército ruso y también desde las vías del ferrocarril desde Krasnohorovka. Acá tenemos la ciudad de Krasnohorovka y acá al sur de Krasnohorovka pasa la vía del ferrocarril. Acá la ven en esta línea. Acá estamos viendo esas zonas de ataque. Desde dos zonas avanzaron las tropas rusas hacia la dirección de Hostrea. Eso fue el día de ayer. Esas imágenes que estamos viendo. Y ayer ocupaban las dos primeras calles. La calle Panfilova y la calle Olisnyaknova. Ok, allí se afianzaban las tropas rusas el día de ayer. Hoy avanzaron hasta la calle Pragdi, que es este avance que tenemos allí. Bueno, ayer sucedió eso. Las tropas ucranianas atacaron esa columna blindada rusa a través de artillería y a través de drones FPV. Los rusos obtuvieron algunas pérdidas tanto de equipamiento y de tropas en este asalto hacia la dirección de Hostre. Pero qué va a pasar más allá de este ataque y la entrada del ejército ruso en el área de Hostre. Acá tenemos un informe que nos dice lo siguiente. La captura de Hostre por las tropas rusas les permitirá acelerar la captura de la aldea al sur de Maximilinovka. Acá tenemos el área de Maximilinovka, así como atacar el área al norte de Alexandropol, que vemos acá, desde el norte en dirección a la línea de Zoriagny y Gorniak. ¿Cuál es la línea de Zoriagny y Gorniak? Es esta. Vamos a colocarlo acá en líneas para que se note esto, ¿no? Acá tenemos la aldea de Hostre. Una vez los rusos ocupen esta dirección, según esta fuente, los rusos irán o podrán ir hacia la zona norte, hacia Alexandropol y de allí hacia la zona de Zoriagny y Gorniak. Están ocupando y embolsando de nuevo otra gran cantidad de tropas ucranianas en esta área. De nuevo, Selen y Perchis, Selen y Segunda y toda esta zona, toda esta área donde creemos que las tropas ucranianas ya se hayan retirado. Ya las tropas rusas han venido avanzando desde la zona de Nebelske, desde esta área más al este. Y bueno, ese es más o menos el panorama que vendría luego de la captura de este territorio de Hostre. Acá tenemos el área de Hostre de nuevo, donde las batallas ya se centran en la parte occidental de este territorio, de esta aldea de Hostre. Hemos colocado videos que nos muestran los asaltos del ejército ruso en esta área. Bueno, seguimos. Dejamos Hostre. Vamos a revisar varios videos que tenemos acá para compartir con todos ustedes. Un vehículo Bradley norteamericano increíble. Fue capturado casi completo, incluyendo municiones dentro de ese vehículo de infantería estadounidense Bradley. Y ha sido restaurado y ha puesto en funcionamiento por los militares rusos. Bueno, así dice la agencia y el video que estamos viendo. El vehículo blindado norteamericano está prácticamente restaurado. Se está terminando la restauración y ya incluso funciona como lo vemos. El video es bastante largo, son unos cuatro minutos, pero acá vamos a tratar de colocar las principales partes de ese video. Bueno, interesante. De nuevo otro Bradley que ya está en la retaguardia rusa. Tenemos también otro vehículo de combate esta vez. A ver, esta vez un vehículo alemán, vehículo de transporte de tropas alemán Marder de fabricación alemana. Que también fue abandonado por las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Después de que se quedaran atrapados en un pantano, los militares rusos lo recuperaron y lo trasladaron a la parte de su retaguardia. Y también fue restaurado. De hecho, ya también como el Bradley está funcionando. Incluso todos estos vehículos que han sido capturados por las tropas rusas ya han sido mostrados en varias ciudades en Rusia. Y bueno, acá tendrán otros para mostrar. Otro vehículo que también fue capturado por las tropas rusas fue un tanque norteamericano Abrams M1A1. Y allí vemos cómo militares rusos se toman una fotografía antes de ser evacuados a la retaguardia rusa. Esto sucedió también en el entorno del frente desde Aldivka hacia la zona de Pokoros. Bueno, tres vehículos capturados en los últimos días. Un Bradley, un vehículo de tropas Marder alemán y ahora un tanque Abrams norteamericano a la retaguardia rusa. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir avanzando. Vamos hasta la zona de Ucrania. La única información que tenemos el día de hoy es que las tropas ucranianas están tratando de llegar hacia la zona de la mina, que es esta área, estos edificios que ven acá. Y bueno, son atacados indiscriminadamente por las tropas rusas que atacan todo este sector desde el norte, desde el este y desde el suroeste. Están atacando la zona de la mina. Los ucranianos no les queda otra que ocupar varias, ocupar varias áreas en el área del vertedero. Veamos qué nos dice este reporte que tenemos acá de puentes ucranianas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentan escapar del territorio de la mina de Ucrania, Ucrania, pero en el sur son interceptados por los rusos, por eso van a la zona del vertedero, que es esta que tenemos acá. Pero dice este reporte que todos no lo logran. La situación está bastante difícil para las tropas ucranianas en el área de Ucrania. Bueno, vámonos más al norte, en el área de Selidoven. No tenemos información de avances en las últimas horas, al igual que en el área de Lisovka y Surkiyar. No hay información. Algunas fuentes están citando que las tropas ucranianas han recuperado varias zonas en el área de Nikolaevka. Ok, al norte de Novo Ucrania, que aparentemente algún tipo de avance lograron las fuerzas ucranianas en esta área de Nikolaevka. Solo estamos esperando confirmación de esto. Bueno, seguimos. Vamos a seguir avanzando. Vámonos hasta la zona. A ver, del frente de Novgorov, el frente de Tórens. Seguimos con la misma situación en el área de la planta de fenol, de la planta química. No hay ningún tipo de información sobre esa zona, ni de fuentes prorrusas, ni de fuentes proucranianas. Lo que sí sabemos es que en la ciudad de Tórens, las tropas rusas han seguido avanzando a través de la avenida principal, la avenida de Serginsky. Acá tenemos esta avenida principal. Y desde la gasolinería, que ayer mencionábamos, acá tenemos la zona de la gasolinería. Y desde la panadería, que es esta área que vemos acá, los rusos avanzaron. A ver, veamos qué nos dice este reporte. Los rusos avanzaron al menos 215 metros. Y acá vemos un video de comprobación de eso. Exactamente en este punto que vemos acá, en estas casas. Incluso acá van a ver cómo un militar ruso entra en esta casa y es bombardeado por un drone del tipo FPV ucraniano en esta zona. Bueno, allí los rusos avanzaron más o menos unos 200 metros. Y bueno, vemos evidencia con ataques de drones ucranianos en esta zona. Pero dejamos las zonas de Tórens y el frente hacia Novgorov. Vamos a revisar un video que no tiene nada que ver con el frente ucraniano, pero corrió por todas las redes. Veamos, acá comienza el video. Vamos a ver un obús autopropulsado Paladín. De estos que realmente muy pocos quedan ya en Ucrania. Fue golpeado con su remolque cuando intentaban cruzar las vías del carro carril. Esto sucedió en Estados Unidos, cosa que pasa en el norte, ¿no? Allí vemos la destrucción. Bueno, aparentemente quizás el obús no sufrió tanto, pero el remolque seguramente quedó completamente destruido. Repito, en Estados Unidos. Pero seguimos. Vamos a revisar si tenemos alguna información en el área de Chasovya al sur. Recordemos que la semana pasada decíamos que tropas ucranianas posiblemente habían comenzado a abandonar estas zonas al suroeste de Ibanis. Que bueno, hoy nos llegaba muy temprano de nuevo esa información diciéndonos que hay informes desde el terreno que las fuerzas armadas de Ucrania se habían retirado más allá del canal Cebesky Donetsk-Dombard. Recordemos que el canal Cebesky Donetsk-Dombard lo hemos pintado en el mapa de color anaranjado. Esa es la ruta del canal Cebesky Donetsk-Dombard. Pero todavía no hay ninguna confirmación visual que nos confirme que las tropas ucranianas se han retirado más allá del canal Cebesky Donetsk-Dombard. Lo que sí tenemos es un avance de las tropas rusas producto de estos quizás de estos retiros a posiciones previamente preparadas en esta área de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Y bueno, los rusos han avanzado en el contexto de estas informaciones de la retirada de las Fuerzas Armadas Ucranianas más allá del canal. Los rusos han avanzado en los últimos seis días hacia la zona sur oeste de Ibaniz, que acá tenemos la zona exacta avanzaron dos puntos, poco más de dos kilómetros cuadrados. Incluso tenemos evidencia de esto. Miren, en este punto exactamente ese video que ya estamos viendo sucedió exactamente en este cruce de estos cinturones forestales. Acá un militar ruso estaba colocando una especie de sistema de vigilancia, sistema de telecomunicación y fue atacado por drones del tipo FPV kamikazes del ejército ucraniano. Esa es la prueba que tenemos respecto a este avance de las tropas rusas en el área de Ibanizke y Klitschivka, poco más de dos kilómetros cuadrados. Bueno, dejamos esta información en el área de Chasovyard. No tenemos información de avances en esta área, en el área de Kalinina. Recordemos que ayer las tropas rusas avanzaban a lo largo del canal Sebesky Donetsk Donbass. Vamos a seguir revisando. Vámonos hasta el área de Pichane. Vamos a revisar. Tenemos un avance de las tropas rusas hacia la zona del río Oskola, hacia la zona de Kolesnikovka y hacia la dirección de Krukiakivka. Ok, hacia allí están avanzando las tropas rusas. Allí avanzaron al menos 1.4 kilómetros cuadrados ampliando las zonas de control al oeste de Pichane. Bueno, nuevo avance del ejército ruso. Este frente se mueve prácticamente todos los días. Veamos cuándo fue el último movimiento de este frente. El 12 de septiembre, exactamente en el área norte del frente, en esta zona, se movían los rusos, avanzaban los rusos en esta zona el día de ayer, que fueron atacados por un dron lanzando munición termita en esta área, las posiciones rusas. Bueno, seguimos. Vámonos hasta la zona de Kupián, el norte de Kupián, hacia Sinkovka. Tenemos una información importante que nos llegaba de esas fuentes que nosotros, pues, buscamos hasta debajo de las piedras. Las tropas rusas aparentemente, según esta información, han logrado avanzar en el área o en el flanco sur de Sinkovka, afianzándose en la parte ya norte, en los accesos del norte de Petropavlovka. Veamos qué nos dice esta información de este avance. Allí tenemos un avance de casi tres kilómetros cuadrados. Según alguna de nuestras fuentes, el frente de Sinkovka se dirigió hacia el sur. El ejército ruso se estableció en las afueras del norte de Petropavlovka, avanzando 2.8 kilómetros cuadrados. Esto es una información importante que, como nosotros siempre decimos, revisamos hasta debajo de la piedra para llevarle la mejor información a todos ustedes. Bueno, en el área de Kupián, veamos otro ataque de las fuerzas rusas. Tal vez con, de nuevo, con un misil Iskander en el edificio de una gran panadería en el área de Kupián. Acá tenemos el video. El misil cae exactamente en esta zona, provocando grandes daños. No sabemos el por qué las formaciones rusas atacaron con un misil esta panadería. Posiblemente allí estaban desplegando tropas del ejército ucraniano o sencillamente tenían allí algún equipamiento militar en ese gran edificio de una panadería en el área occidental de Kupián. Bueno, vámonos hasta la zona de la región de Kurs, pero no sin antes hacer una parada en Kharkov, cerca del frente de Volchans y Lixi. Acá tenemos un video. Vamos a abrir el mapa porque tengo las coordenadas exactas. Exactamente en este cinturón forestal. El vehículo autopropulsado ucraniano venía en esta dirección. Hacia esta dirección venía y exactamente en este punto fue alcanzado por una munición. No sabemos qué tipo de munición, probablemente un misil Iskander también. Allí estamos viendo las imágenes. Un obús autopropulsado de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en la dirección de Kharkov. Y bueno, vemos cómo está este obús trabajaba básicamente en la dirección sur de Volchans. No tenemos más información respecto a este frente de Volchans y el norte de Kharkov en Lixi. De Kharkov, vámonos hasta el frente en la región rusa de Kurs. Veamos que tenemos acá varias notificaciones nos llegan el día de hoy. Veamos en el área de Corenevo para iniciar acá en esta zona de Corenevo. Pero ayer nosotros les indicamos que las tropas ucranianas recibieron un fuerte ataque de las formaciones rusas en este frente. Bueno, exactamente en esta autopista que nos lleva desde Corenevo hacia Liubimovka y desde Liubimovka hacia la zona de Suha. Exactamente en este punto, veamos acá, en este punto, acá lo ven claramente. Se ve estos dos cinturones forestales allí comienza un video donde las tropas rusas destruyeron un tanque T-72 ucraniano en esta zona que atacaba o que intentaban avanzar hacia la zona de Olchovka. Allí fueron duramente reprimidas las tropas ucranianas. Bueno, tenemos también reportes, mientras vemos el video, reportes de combates en el área de al sur de Olchovka. Continúan allí los combates donde las fuerzas más rusas están rechazando los intentos de las fuerzas más ucranianas de penetrar en lo profundo de las defensas rusas hacia el área de Corenevo. Hacia allí ya llevamos ya tres días de intentos de las formaciones ucranianas de avanzar de nuevo hacia Corenevo. Bueno, sigamos recorriendo este frente. Veamos que tenemos en el centro hacia la dirección de Liubimovka. Acá siguen los feroces combates, sangrientos combates en la dirección de Torsiluk. Las tropas rusas están tratando de rodear desde el sur a la zona de Liubimovka desde este frente. Recordemos que ayer las tropas rusas capturaban el área de Pokrovsky y bueno, los enfrentamientos están en el área de Tutsiluk tratando de rodear el área de Liubimovka. Luego de la captura de Liubimovka, las tropas rusas seguramente se desplazarían hacia el área de Kremiaknoe, donde ocuparían prácticamente el 30 por ciento, lo decíamos también ayer, del territorio que ha ocupado las Fuerzas Armadas de Ucrania. Interesante información. Tenemos acá otra información. Los militares ucranianos implicados en el ataque en la región de Kursk se quejan de graves pérdidas y problemas de comunicación. Esto lo informa CNN, pero los rusos dijeron hoy, esta mañana, que eliminaron de manera muy efectiva la conexión ucraniana, bloquearon los sistemas satelitales, incluyendo los Starlink, que no funcionan en absoluto en la región de Kursk. Eso lo dijeron hoy los militares rusos y bueno, esto es cierto por la queja de los militares ucranianos. Vámonos al área del eje en Malalovnia. Acá siguen los combates y vemos un video en esta zona, en el área de Malalovnia. Veamos de qué se trata. Ataques masivos con artillería rusa en esta zona de Malalovnia, hacia la zona de Pogrek, donde están también las tropas ucranianas. Más allá de este ataque en el eje de Malalovnia, tenemos también ataques en el área, ataques rusos en el área norte de Cherkassi Porozny. Acá en este punto, exactamente fueron atacadas las fuerzas armadas ucranianas, lo que indica ciertamente que las tropas ucranianas se han hecho del norte de Cherkassi Porozny. Ok, todavía no tenemos conocimiento de la rusa Porozny, pero es lo que nos dicen estos ataques del ejército ruso en la dirección de Cherkassi Porozny. Bueno, vamos a seguir revisando información en este frente, en el área de Suha, el día. A ver, acá colocamos un video. A ver, acá lo tenemos. Esto fue el 11 de septiembre, dijimos y colocamos un video de la destrucción de dos tanques ucranianos con cohetería guiada del ejército ruso. Bueno, acá tenemos la confirmación de la derrota de esos dos tanques ucranianos en el área de Goncharovka, muy cerca de Suga, y allí ven como un militar ucraniano se deja ver muy cerca de estos dos tanques ucranianos en el área de Goncharovka, destruidos por las fuerzas rusas. Bueno, vamos a seguir revisando información. La fuente ucraniana o el canal ucraniano Resident dice lo siguiente. Nuestra fuente en la oficina presidencial dijo que Zelensky exige y sigue exigiendo a Sirsky mantenga su posición en la región de Kursi y continúe la operación ofensiva en lo profundo del territorio ruso. La oficina del presidente necesita victorias informativas durante el viaje de Zelensky a Estados Unidos, del cual informamos también el día de ayer y la pérdida de posiciones de las fuerzas más ucranianas en la región de Kursi plantea interrogantes entre nuestros socios occidentales si seguir en definitiva financiando o no al gobierno ucraniano. Pero de esto tenemos más información acá. Fíjense también del canal Resident. Nuestra fuente en la oficina presidencial dijo que Blinken, que estuvo ayer en Kiev, exigió a Zelensky que detuviera la operación militar en la región rusa de Kursi, que el Pentágono considera que es un desperdicio de equipos y reservas. El secretario de Estado entregó al jefe de la oficina presidencial, Germán, los borradores de un nuevo plan de paz para Ucrania que los aliados aceptan y que están dispuestos a discutir con el Kremlin. Estos son informaciones de fuentes ucranianas. Bueno, seguimos acá en Kursi. Vamos a revisar un intento de avance del ejército. De hecho, avanzaron del ejército ucraniano en el área del distrito de Glukov. Esta es la retaguardia donde avanzan las tropas rusas, donde han recuperado hasta ahora 11 asentamientos en esta zona de Snagov. ¿Lo recuerdan? Lo hemos dicho a lo largo de estos dos últimos días. Bueno, las tropas ucranianas han intentado también en las últimas 48 horas de avanzar en este frente hacia la dirección de Glukov. Ayer colocábamos un video de un ataque masivo de las fuerzas rusas en el área de Pavlovka. Los que siguen nuestros informes sabrán de esto. Bueno, hoy aparecieron videos en esta área hacia la dirección de Glukovka. Esto es al sur de la ciudad de Glukov. Acá tenemos el área de Glukov. Allí vemos un intento de llegar a la retaguardia rusa. Las fuerzas armadas de Ucrania de nuevo hacen un intento de llegar a Glukov para frenar el avance del ejército ruso hacia Lyubimovka, donde ya han estallado los combates. Con la ayuda de los equipos de ingeniería, las fuerzas armadas de Ucrania comenzaron a superar los campos minados y los dientes de dragón que se vieron claramente en ese video. Y detrás de ello lanzar a tanques y vehículos blindados de combate, creando la amenaza de un ataque por la retaguardia por parte del grupo de las fuerzas armadas de Rusia, que realiza la contraofensiva en el flanco de Korenevo Gordika. La situación está en desarrollo. Allí las tropas ucranianas, según las coordenadas que tenemos, tienen un avance de más o menos unos 4 kilómetros cuadrados. Ya veremos si las fuerzas armadas rusas contrarrestan este intento de avance por el flanco oeste donde avanzan las tropas rusas. Bueno, es básicamente la información que tenemos en el área de la región rusa de Kurs. Tenemos una información acá sobre los ataques en las regiones rusas de los drones kamikaze tipo avión del ejército ucraniano. 20 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos por los sistemas de defensa aérea en servicio. 8 sobre el territorio de la región de Bryansk. 4 sobre el territorio de la región de Belgorov. 3 sobre el territorio de la región de Kursk. 2 vehículos aéreos no tripulados fueron derribados sobre los territorios de las regiones de Smolik y Orel y uno sobre la región de Kaluga. 20 en total fueron derribados el día de hoy. Tenemos otra información acá. Rusia crea unidades de voluntarios en las regiones fronterizas. Estamos hablando de Bryansk, Kursk y Belgorov. En las tres regiones fronterizas se exigen creando reservas voluntarias de combate del ejército Varsk del país que se denominan Varsk Kursk, Varsk Belgorov y Varsk Bryansk. Así lo anunció el viceministro de defensa ruso. Y esto viene dado por tratar de asegurar esas regiones y no permitir una nueva aventura ucraniana en cualquiera de estas tres regiones fronterizas rusas. Bueno, esto es básicamente la información que queríamos compartir el día de hoy con todos ustedes. Hoy es viernes 13 de septiembre. Nos vemos mañana sábado donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciendo un recorrido de todos los eventos en este conflicto ruso ucraniano. Gracias a todos. Nos vemos mañana.